y ya que hablamos del fútbol argentino el club platense del delantero peruano juan paulo goycochea enfrentará a boca juniors de luisa vincula este domingo desde las 2 y 30 de la tarde por la cuarta jornada de la liga profesional con la gran novedad que la upla técnica del cuadro calamar fabio orsi y sergio gómez decidieron incluir al atacante nacional juan paulo goycochea en la lista de convocados para enfrentar al equipo ceneis recordemos que goyco viene tener minutos con la selección peruana sub 20 en un par de amistosos bajo el mando del técnico josé guirmo el solar y estará nuevamente en la convocatoria del cuadro argentino luego de más de dos meses esperando por debutar profesionalmente en esta competición aunque estas últimas semanas estado jugando los 90 minutos en el torneo reservas por el club platense aunque sin tener mucha trascendencia esperemos que ahora sí pueda tener su oportunidad con el primer equipo por su parte luisa víncula también fue convocado en el equipo azul y oro ya que habría superado totalmente su lesión de hecho ya fue convocado al encuentro entre semana contra nacional de potosí por la copa suamericana aunque al final no ingresó entre los 23 convocados para este encuentro y se quedó en las tribunas por lo que es probable que este domingo si ve acción ante platense antes de viajar a reunirse con el plantel de la selección peruana de carlos amistosos internacionales y la copa américa en eeuu no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao suscríbete al canal